¿Ya le empezamos a dar un trago de vino, compadre? ¿Ya le empezamos a dar un trago de vino? Para Palomita, aquí le vamos a dar un trago de vino. Y dice, hermanos, hermanos, compadre, arremánquense. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú me asiste, pasaron todas las flores. De la tela del roquero, cantaron los reyes señores. ¡Cuidarte y amante, señor! ¡Papá! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesus La Iglesia de Jesucristo 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 y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y regalí de despertar con la música del cielo Ojas, creces y flores, que se ven a unir a volar Puede parecer un monte de años que vengo a cantar Y regalí de despertar con la música del pueblo Allá? Allá?